la familia de José Luis González Arellano y Leocadia Bolaños siendo la segunda de nueve hermanos quienes son Ana Born, Quien Levencia, Nolfa, Malvina, David, Juana, Agustina y Emilio estudió hasta el tercer grado de educación básica desde muy pequeña empezó a trabajar junto a su padre realizando labores en el campo siendo siempre esta una de sus actividades preferidas que hacía con gran pasión como buena cristiana cumplió con los sacramentos de la Santa Iglesia Católica el bautizo, la comunión, la confirmación y el matrimonio a sus 18 años conoce a quien fue su compañero de vida durante 50 años la persona ideal para formar un hogar Berto Anceno luego de 3 años nace su primer hijo fruto de este amor Jesús Antonio Poco después deciden hacer vida en tierras barinesas llegando a la población de Q donde allí pasarían un tiempo posteriormente se dirigen a Bumbum la familia Anceno González seguiría creciendo con la llegada de su segundo hijo José Alexi luego vinieron Samuel Nelson Marina Teresa Solivella Pablo y Darwin su nieto quien crió y formó en el seno de su hogar como un hijo más en el año mil novecientos ochenta y cinco emprende viaje hacia la ciudad de Guarenas estado Miranda en busca de una mejor oportunidad cuatro años después exactamente el cinco de noviembre del año mil novecientos ochenta y nueve deciden regresar a Socopó para contraer matrimonio celebrado por los misioneros Edita mujer emprendedora luchadora siempre preocupada por el bienestar de los suyos se dedicó a la venta de productos Avon René y Abel así como la venta de helados le gustaba hacer arreglos de costura y siempre dedicada a sus huertas le fascinaba preparar comida a la leña en el año mil novecientos noventa y nueve se le rompe el corazón cuando muere su madre Leocadia Bolaños quien por destino de la vida y voluntad de Dios partió a los cielos Edita era la abuela consentidora de sus nietos Adrián Paola Jerry Genesis Jonathan Jefferson Christian Santiago Samir Samuel Nerli Nyurka Aarón Yaximar Deiver John Jairo Teili Solbey Astri Yoriagni Quienes le sacaron sonrisas de su cara Sus hijos políticos Iraima Maggi Mónica Fran y Carlos quienes compartieron junto a ella muchos momentos especiales y se ganaron un espacio en su corazón Guiada por su nobleza y humildad visitaba a los enfermos para brindarles una palabra de aliento y esperanza fue una persona cristiana que se formó en principios religiosos perteneciendo a la legión de María junto a la señora Teresa la señora Félida la señora Rosa el señor Pedro el señor Alejandro el señor Inocente la señora Pastora la señora Anita y la señora Goyita compartió junto a sus familiares y amigos momentos tristes como el fallecimiento de su padre José Luis González así como momentos alegres los nacimientos de sus bisnietos Matías Deiberlin y Mateus también primeras comuniones bautizos cumpleaños navidades la graduación de su hijo Alexi día del padre día de la madre todos los momentos compartidos junto a sus buenas amigas la señora Flor la señora Ana la señora Mayela la señora Matilde la señora María la señora Belkis la señora Merita y la señora Miriam fueron especiales y agradables para ella que se los llevó en su corazón así como disfrutaba en la finca de su hijo Samuel allá en Anaro cuando visitaba a su hija Marina en Santa Lucía los paseos por Mérida Pregonero Guarinas Charayave Caracas y Varinas Edita González de Anceno siempre vivirás presente en nuestros corazones el tiempo pasa y no vuelve atrás ahora vivo en la eternidad infinita estoy en presencia de Dios aquí en el cielo no hay muerte ni dolor ni llanto ni lágrima todo es maravilloso todo es plena felicidad para mi esposo y para mis hijos le pido al creador la salud toda la felicidad y la prosperidad no desmayen yo los guío y los protejo sigan la vida con los ejemplos que yo les di la vida es muy corta para todos sigan el camino que yo les enseñé de absoluta responsabilidad y de servicio al prójimo nietos mis nietos queridos el tiempo fue muy corto para con ustedes pero las alegrías que me causaron sus llantos sus primeros pasos me los traje en el corazón estudien mucho todo lo que puedan y mantengan la mano siempre en un libro por lo menos para saber y conocer cosas importantes de la vida los quiero mucho los amo los bendigo yo guiaré vuestros pasos a mis hermanos los amo con toda mi fuerza y espirituales y hoy desbordada de alegría de la presencia de Dios estoy contenta en el cielo y desde aquí pido de corazón por la salud de ustedes la vida ha pasado poco a poco ustedes quedan en la tierra pero sus aflicciones y dolores pueden sanar y purificar vuestras almas mis queridos sobrinos sean unidos no olviden a vuestros padres ustedes tienen la responsabilidad de velar por ellos a ustedes amigos y demás familiares viví humilde y honrada mi reputación fue siempre de mujer trabajadora y servicial así ustedes me quisieron y de igual forma yo con ustedes busquen siempre el camino de Dios y de justicia he llegado al paraíso celestial por voluntad de mi Señor que felicidad Dios premia mi rectitud y mi pureza de obrar en su presencia desde este cielo divino lo veo todo sigo pendiente de ustedes jamás los olvidaré se ha cumplido mi obra terrenal y he viajado hacia Dios desde aquí veo sus rostros tristes pero Dios les dé fortaleza gracias a todos los presentes un agradecimiento especial por su presencia y un Dios les pague por su servicio un agradecimiento y un agradecimiento